¡Hola! Aquí estoy, entre masaje y masaje. ¡Uf! ¡Vaya semanita que hemos tenido con el deporte! ¡Vaya semanita, eh! La Champions muy bien. Oye, menos el Madrid que ha empatado, que es que ha pillado una racha de empate. Es que era pena verlo. Pero es que el Atlético, oye, vaya baño que le metió al Bayern, eh. Les ha dejado para la October Fest, pero guapamente. Y en la Liga, como van, como un tiro, macho. ¡Líderes! Encima cumplen el aniversario del estadio. Y ojo, ganan fuera de casa fallando dos penaltis. Si esto me lo cuentan a mí hace diez o quince años, que el Atlético gana fuera fallando dos penaltis, bueno, no me lo puedo creer. Ahora, ojo, como lo esparó el tío este, Diego Alves, eh, que lleva diecinueve penaltis parados en la historia de la Liga. Es impresionante. El primero soltó el guante allí, que digo, pero ¿quién ha parado esto? ¿Ha sido un pájaro? ¿Se ha chocado el balón con un pájaro? ¡Una maravilla! Muy bien. El Madrid empató. Bueno, le iba, ya ves tú, una localidad que cabe entera en el Bernabéu y sobran todavía butacas. Me cago en ti. Pero van, notan lo de Madrid, notan lo de Madrid. Yo sé lo que le ha pasado, porque yo he estudiado mucho el cuerpo humano. En Madrid, lo que pasa es que tiene el análogo grande para lo que es. Ese peso le está cargando, le está tirando todo de la cervical, le está obligando a reestructurar la pisada de la columna y luego la cadera se la ha revirado un poco y le ha engatillado lo que es todo el tema del menisco. Eso, eso se nota mucho. Lo digo yo que he solo estudiado. Y luego, la figura de la jornada, la figura. Tere Stegui, Tere Stegui. Qué cariño ha dejado en vivo al público gallego. Qué maravilla de traca. Es que la ha mangado, ¿eh? Todo el mundo puede tener un día malo, pero es que este lo ha abordado, lo ha abordado. Que yo, buscando explicaciones, entiendo que con tanto cambio de equipación y de ropa se equivoca. Un día vas con la señera, otro día vas de blaugrán, otro día vas de azul celeste o de azul oscuro. Al final acabas dando valor a cualquiera que se pase por aquí cerca tuyo. Yo, sinceramente, al chaval le veo más media punta que portero. Ahora que está en sí lesionado, le pones adelante. Y si pierde la pelota, pues ya la ha perdido en otro campo, que es mucho más tranquilo. Porque cualquier día le va a dar la pelota a un fotógrafo de los de detrás y le va a meter un chicharrón fotógrafo. No te extraes ni. Así que, Luis Enrique, si no quieres vivir con un desfililador aquí, le pones adelante y ya está, hombre. Ahora, qué cariño ha dejado. Me han dicho que se ha duchado con los del Celta y todo. La gente estaba encantada con él. Una maravilla. Y ahora, pues a esperar el fin de semana. Porque este fin de semana viene la selección, que es lo más grande que hay. La Liga está bien, pero la selección... Italia-Albania y a triunfar. Venga, vamos a por ello. Yo voy a seguir aquí en formación.